Atención maldita porque les están llegando mensajes de que supuestamente, chéquense, se ganaron un premio special giveaway del bueno en la mano y el feo. Eso es mentira, no hagan caso, no contesten, son hackers, tengan mucho cuidado, nosotros si regalamos algún premio va a ser al aire, jamás va a ser así a través de las redes sociales. Y tampoco les vamos a pedir sus datos personales, estos vatos al parecer dicen que le hagas click, chéquate esa página. El bueno, la mala, el feo oficial, o sea, nada que ver, todo esto es súper falso, les está llegando a muchas amistades, les está llegando a muchos de ustedes que son nuestros cuates en las redes sociales, así de que ya lo saben. El bueno, la mala y el feo, acá Raúl el pelón, Carla Medrano, el feo Andrés, no estamos regalando absolutamente nada, de hecho hay amigos que hasta le ponen ahí, oye, me saludas al pelón porque les llega por parte supuestamente del feo, o de Carla, es que estos hackers abren páginas a nombre de individuales de nosotros. Entonces no le hagan click, no contesten nada, les están robando su información, creo que lo que están pidiendo es su tarjeta de banco, algo así, no sé qué rollo, pero entonces recuerden, si les llega esto, mejor no lo, ni lo abran, bórrenlo, bloqueen esta página, repórtenlo.